Lo maravilloso que son las redes sociales que se han volcado en condolencias para ti y en una despedida generosa para tu mami por todo lo que transmitió. ¿Qué le dices a esa gente que de verdad te está sintiendo con gran dolor la partida de tu mami? Primero gracias, primero gracias pero no de esto. Gracias de tantos, tantos años, tantas anécdotas, tantos amores, tantas entrevistas, tantos apoyos, tantos comentarios, tantas críticas. Tantas cosas lindas a lo que ella enseñaba, a lo que ella decía. Tantos aprendizajes porque ella escuchaba a su público y aprendía de él. Y se fue de la misma manera pensando nada más en amor, con la gente en amor. Era un ser muy especial. Coco, fue muy sereno, platicabas ahorita justamente que han sido seis días muy difíciles. Soy un gran actor. ¿Qué les digo? La verdad es... Hay tanto dolor y hay tanta confusión. Decía yo a mi mujer, entrar a casa de mi madre que es un lugar de luz y que es un lugar de alegría y lo pueden confirmar todos los miles de personas que fueron amigos de ella, de nosotros. Mis amigos cuando éramos chavos iban a que... No importa de quién dijéramos vamos a la casa de a pasar... No, la casa de Coco. ¿Sabes por qué? Porque con quien querían estar era con mi jefa, no conmigo. Esa sí era divertida, parrandera, musiquera, alegre, inteligente, hacía puras cosas maravillosas. ¿Y esa casa llena de luz iba a ser el lugar en donde era? Sí, ahí va a ser. Lo difícil va a ser cuando todo esto termine. ¿Cómo decirte que esa casa se siente sin ella? Como que le quitaron el 90% de los focos. Y vamos a tener que crear una vida buena. La familia sigue adelante y tenemos que seguir con lo que ella nos enseñó, que es bien difícil. Es bien difícil no ser mezquino. Es bien difícil no ser envidioso. Es bien difícil no tener rencores. Todo eso era mi mamá y eso no lo sabemos hacer. Nadie de los que estamos aquí. Es bien difícil y bien espectacular ser el ángel que fue Talina Fernández. Coco, ¿cómo fue este proceso? Vimos a tu mamá en los premios Patria. A partir de ahí dijo que tenía fiebre a partir de hace tres semanas antes. Fue muy sorpresivo, fue muy extraño. Empezó con una debilidad, con un poco de fiebre. Pensaban que era una infección de algún tipo. Ella decía que le dolían los dientes. Después empezaron a checarle y pues no, no había infección en ningún lado. Y entonces se empezó a sentir débil y débil y débil. Y mareada y débil y mareada y débil. Y hasta que después de tantos exámenes fueron a la sangre y se dieron cuenta que tenía deficiencias muy incorrectas en la sangre. Primero la diagnosticaron con una mielosis displásica y eso nos dijeron desde el principio que esa enfermedad es terrible porque se convierte en leucemia. Y es cuando tu sangre empieza a hacer deficientes todas las cosas necesarias que necesitamos para estar vivos. Fue rápido, fue sorpresivo. No la vimos venir nadie, pero de pronto cayó en un dolor físico. Le dolían los huesos de una manera... Primero, ouch, me dio el brazo y después fue gritar constantemente hasta que decidimos traerla aquí a la clínica. Ya cuando la trajimos, hicieron todos los análisis y primero le controlaron el dolor. Se dieron cuenta que estaba esta condición muy avanzada y que ya no iba a haber para atrás. Y estaban buscando una manera de crear lo que ellos llaman un protocolo de antidolor para poder ir a su casa. No llegamos a encontrar. Ella seguía doliéndole y sin embargo ya aquí estaba muy drogui y estaba llena de sedantes y todas esas cosas. Cuando tenía sus momentos de lucidez, era para decir a todos te amo. Te amo Coco, te amo José, te amo Fernando, te amo Pato, te amo María, te amo. No, está muy bien. Estoy bien, amor. ¿A eso te referías en estos seis días terribles que viviste? Sí, los momentos de verla con olor, espantosos. Estoy bien, amor. Estoy bien, amor, estoy bien, tranquila. Estoy bien, tengo espacio y yo estoy doblando las piernas y el que no quede lo empujo, se me va grandote. Coco, ahorita nos decías, bueno, una anécdota de que todavía quería fumar hace unos días. No, ayer, ayer me dijo, Coco, sácame a fumar, obviamente no podía, tenía una cantidad de analgésicos que no podía ni levantarse al baño, ni decidir qué sopa iba a comer. No, ayer, obviamente, pues le decíamos, sí, ahorita nos vamos corriendo a las, cuando yo diga tres, te arrancas corriendo y me veía así con cara de yo y nos vamos al parque a fumar. Ahí, que nos detenga la policía. Coco, ¿logró platicar con sus nietos y arreglar todas estas diferencias que ya le habían provocado malestar? No hay diferencias, no hay diferencias, son detalles, son actitudes, son cosas que nada más ocurren y que son parte de la vida de una familia, de los hermanos y de los nietos y todo. Platicó con ellos, los amó, los sigue amando. Pero, hay que aprender la compasión, se los dije, y hay una parte de la compasión que es la que no sabemos usar y que no sabemos hacer. Y yo creo que, gracias a la suerte que tuve con mi mami, la puedo entender. Cuando alguien comete un error, cuando alguien se enoja por algo y etcétera, tranquilo, o sea, no te pongas a ver más de quién es más macho y quién pelea más fuerte. No, 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 no. Entonces tenemos derecho a tener momentos difíciles, pero no hay nada importante, y no hay ninguna separación, y no hay nada en lo que queda de mi mamá más que amor, con todos y cada uno de sus nietos. ¿Cómo, ella se dio cuenta cuando se iba a ir? O sea, no sé si era de estas personas que entra al hospital y dice, puta, de aquí no salgo, o si en un momento determinado fue como... No, no se dio cuenta, y tampoco se lo participamos. Qué bueno. Cuando supimos que el diagnóstico era tan terrible, lo que tratábamos era de hacer bromas, de hacer chistes, de cotorrear con ella, de decirle cosas de amor, y no le dijimos que todo estaba tan grave, pero pues ella empezó a sentirse otra vez dolor. Un dolor, un dolor que no le recomiendo a nadie, que lo vea en alguien aquí nada más. ¿Ana Bárbara ya platicó contigo? No, no he podido hablar con Ana Bárbara, y realmente quien se lleva bien con ella es Pato, mi hermano, yo a Ana Bárbara les puedo decir que no la conozco, sin embargo es una mujer que tiene mi corazón, mi respeto, y si necesita un riñón, que los míos no están muy buenos, pero están disponibles para ella. Es una mujer que le dio cosas tantas de amor a mi familia, le deseo todo el amor del mundo, y sé que va a sufrir mucho la partida de mi mano. Te decía hace rato que tu mami se fue enamorada, justamente hace un mes nos presentó a José, y hablaba que el amor a los 70 y la vida activamente sexual, decía que era lo mejor, justamente. El amor de mi madre con José, yo no tengo una vida entera para agradecerle al destino y a la vida que haya traído a ese hombre maravilloso con mi madre. ¿Cuál es el momento que tú recuerdas en su estado de lucidez, el último momento? No, recuerdo muchos, recuerdo todas las bromas, porque de veras era una cosa de, era una competencia de reír todo el día, siempre tratábamos de reírnos en todo. Y lo que siempre recordaré es, ahí viene mi mami, déjenme acercarme para. Déjenme ir a yo, déjenme ir a yo, déjenme ir a yo, voy a tomar por la cámara semua.